No da nada, voy a hacer una pequeña comprobación en directo Para ver si se escucha Hacer una pequeña comprobación en mi móvil Para ver si tengo sonido Y vamos a hacer la comprobación con su intro de su canal Del canal de Araubi Vamos a ver A ver si me deja La verdad es que esos programadores no entienden como hacer las cosas La verdad es que es más difícil Vale, se escucha, ¿no? Vamos a ver Vale, pues ya que se escucha lo vamos a pasar Y voy a pasarlo hasta aquí Hasta aquí, perdón Hasta aquí Bien, lo paro aquí Vale Decía Que voy a ponerme a jugar a este juego Que ha sacado un nuevo Wings Warriors para Game Boy Pero antes de poner el de Game Boy En un emulador Quiero que es Hablar un poco del juego Pero en vez de hablar yo Como soy muy vago aprendiéndome cosas y tal Pues prefiero que Escuchéis a un especialista Y así le hago un poco de Publicidad a su canal Que es Ede Araubi Araubi Se llama Dejarme un momento A ver si Esto es Yo creo que está siendo Un momento Dejarme un momento Porque no sé cómo se está viendo esto Si se está viendo Como Como que estoy transmitiendo De unicos RP Y no Estoy transmitiendo retro Entonces Vamos a ver si me deja editarlo Vamos a ver Para el control del creador Cierto Vamos a poner Que esto es una emisión Retro No tiene que ver nada Con Fy Es que yo no lo ponen Tan difícil Para cambiar Un puñetero título La verdad Os lo digo Que estoy flipando Tío Aquí Retro Warios Varias plataformas Ahí Vale Ya estaría Vale Ok Pues esto es retro Esto no tiene que ver nada Con Fy Esto es retro Vale Y como he dicho Lo que vamos a ver Es Vamos a ver es El vídeo De este señor Araubi Que es un experto En MSX Donde nos va a hablar Del juego Dura 12 minutos Luego voy a poner yo Voy a liarme a jugar A la ROM De este juego A la ROM De Game Boy A la ROM De este mismo juego En la versión de MSX Primero la de MSX Que es el juego Que se hizo en MSX Luego la de Master System Luego la de Game Gear Y luego la de Game Boy Pero lo voy a ir Un rato en uno Un rato en otro Un rato en otro Así voy a ir variando Voy a ir cambiando Todo el rato Para ir viendo las diferencias De cuál es el que más me agrada a mí Vale Vamos a ajustar primero el vídeo De este señor Para ver de qué va el juego Yo voy tocando la ventana Para que sea más grande Vale Hola bienvenidos al canal de Araubi Soy Araubi Que me lo haces Y hoy Tenemos este Wing Warriors Del año 2016 De Kidmaker Como podemos ver En lo que viene a ser El número 390 De la serie de juegos Para MSX Y concretamente Pues el primer Danmaku O al menos Si es lo más parecido Bueno si es un Danmaku Que nada Es un Danmaku Para MSX En el cual podemos Dejer entre estos 3 personajes Kai, Gaia y Raiden Voy a coger Gaia Luego explico un poco Los personajes Aunque bueno No les encuentro Una enorme diferencia Entre uno y otro Pero bueno Si que Vamos que hago diferencias Que tienen Como digo El primer Danmaku Que tenemos para MSX Evidentemente No es un género Que esté Sobre explotado En MSX Ni mucho menos Poquitos Poquitos Muy 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 Poquitos Se van a ver Es más Así de memoria Así de memoria Contaría 3 Así de memoria Contaría 3 Bueno Tenemos este A Gaia Que es Digamos El personaje Más Equilibrado Del juego Una Una cosa intermedia En cuanto a velocidad Y potencia Kai Que es la más joven La chica Y es la más rápida También Y también La que menos potencia Tiene Y por último Pues Raiden Que es Mayor 64 del año Si no es lo mal Y es El que tiene Mayor potencia De disparo Y a su vez Pues es Más lento Que los demás De digo Sin entrar En exageraciones Entre los niveles De los tres O sea No es una cosa Tampoco Que Que le vea yo Que se note Tanto como en otros juegos Seguramente O por lo menos Es mi percepción Tampoco he jugado mucho Con Con los otros dos La verdad No es un juego largo Al menos En esta Esta versión Gratuita Esta versión ROM Que son tres niveles Creo que la versión Física La Son seis El juego completo Son Son seis Pero bueno Esta Si la versión Que yo tengo La ROM Esta que yo tengo Creo que ya viene entera Esto La verdad es que hace Está hecho Desde hace un año Este vídeo ¿Vale? El nombre este Lo hizo hace un año Porque esto Tiene Este juego Tiene años Entonces La ROM Que yo voy a jugar Luego Creo Que está entera Pero no me la voy a pasar Ni de coña O sea Ya no lo digo Seguimos Esta es la versión Que se presentó Al MSXDev Del 2015 En el cual Pues Ganó el premio A mejores gráficos No ganó De mejor jugabilidad Porque La competencia La verdad Estaba Bastante reña Fue un año Por lo que he visto Con pocos títulos Pero estaba El Ninja Savior De Geoble Video Games De John Cortázar Y estaba El BitLogic Y entonces Pues Digamos que La competencia Fue dura BitLogic Se llevó El de mejor gameplay Y Ninja Savior El de mejor sonido Entonces Este se tuvo que conformar Con el de Mejores gráficos El juego Yo como lo conocí Por primera vez Fue casi como Digamos Como Casi Se podría decir Un mockup Digamos O sea Una especie De montaje Como Era solo La imagen De La imagen De selección En el cual Se presentó Esa imagen De selección Y por lo menos No sé si Se planteó Como tal O por lo menos Mucha gente Lo interpretó Como tal Como una especie De montaje Pero no como un juego Sino simplemente Casi como una Demotécnica Digamos De lo que se podría hacer En MSX Y que luego Eso no se podría ver En movimiento En un MSX Con una pantalla O sea Con esta cantidad De balas Y lo demás Eso en principio Luego Con el tiempo Pues sí Se demostró Que sí Se podía hacer Con un enorme Con el parpadeo Claro Un parpadeo típico De usar tantos Spets en pantalla Que es inevitable Al llegar a estos niveles De Spets en pantalla Como digo Pero Como veis Pues sí que se ha podido Con las reglas básicas De los Danmakus En cuanto al punto de colisión Que es pequeñito Nuestras salas No son punto de colisión Por ejemplo Ni nuestro cuerpo completo Tampoco la cabeza Y Aparte de eso Pues tenemos Ah pues tenemos Autofight Es verdad que no se me olvide Bueno ya me he cargado Al primer enemigo Tenemos Autofight Lo que no tenemos O me lo he salto Todos son bombas No están marcadas Porque a la derecha Tenemos el marcador En la zona derecha Así para crear Un sistema vertical Y estrecha la pantalla Digamos para que se vea Vertical realmente Sin necesidad De mucha amplitud Como digo A la parte derecha Tenemos a nuestro personaje A Gaia Y debajo Los corazones Que representan Las vidas Las vidas de Gaia Que son esos cuatro corazones Como digo Y debajo Esos iconos verdes Son la potencia De disparo La potencia De disparo Aparte de eso No veo por ningún lado Ni marcado de bombas Ni nada Ya digo que ni he encontrado Botón de bomba Ni creo que tenga bomba Este juego No Es algo que no han metido Ya veis que entre Bueno entre enemigo Y enemigo final Son tres enemigos finales Evidentemente Tres niveles Pues tenemos aquí Una pequeña Una pequeña Perolata Aquí no sé por qué Se me corrompe el juego Pero bueno Luego funciona perfectamente No sé si es un fallo General O de la versión Que he bajado yo Y a lo mejor Otra versión Un poco más actualizada O lo que sea Bueno Seguramente La versión física Esto lo tiene corregido Más los tres niveles nuevos Y los enemigos Pues ya veis Que se parecen muchísimo Se parecen muchísimo Por lo menos El del primer y el segundo Tienen este patrón Este no Este patrón lo tiene igual Y luego intercambia Con una ráfaga de balas Que en el primero Eran balas Digamos en fila Y aquí van en grupos de tres Para darle algo más De dificultad Pero bueno No es demasiado difícil A poco que tengas Un poco de costumbre En jugar A juegos Danmaku De arcade De recreativa Que son bastante Bastante más duretes Que este Bastante Bastante Este es bastante Casi podemos calificarlo Ya digo En cuanto tienes un poco De maña Con los Danmakus Casi lo podemos calificar De paseo De lo más facilito Que puedes encontrar Desconozco Como digo Los otros tres niveles Que vienen en la versión física No la tengo No la he podido catar Así que Únicamente Pues como digo Traigo la versión MSXD Y sí que nos marca La barra de vida De los enemigos Como veis Ahí con HP Hit points No tiene otra interpretación Lo de HP No pensemos mal Y va bajando Según le damos golpeando Ya veis que Necesitan un buen montón De disparos Y va cambiando Ahora cuando le queda Poca vida Pues ya se queda quieto Y empieza A escupir balas Como un loco Tampoco tanto Nos dan bonos defensivo Por no haber perdido Una vida Ofensivo Por todos los disparos Y además Tenemos Por lo visto Bueno ya veis Que nos baja La potencia de disparo Entre nivel y nivel Volvemos a la básica Y tiene también De Danmako En el sistema De puntuar Que parece que Puntúas más Cuanto más cerca Del enemigo Disparas Eso es algo bastante Se ve en varios Danmakos O sea no es algo Poco visto Sino que es Sobre todo en los Danmakos Que están más pensados Para los retos de puntos Para puntuar Se ven muchas cosas Como esta En este sentido De tener que disparar Prácticamente En los morros De los enemigos Para conseguir Una puntuación Mayor Bueno Gráficamente Ya veis que llegamos Al cenit del juego En esta tercera pantalla Con este colorido Tan profuso Por suerte Han tenido La buena idea De hacer estas balas Digamos Fosforescentes Que podemos decir Que van cambiando de calor Entre el blanco Y el violeta Con lo cual facilita Su detección Aunque a veces Pues pasa lo que pasa Con lo que os decía Tanto aspecto en pantalla Pues a veces Hay más de un parpadeo Que la bala Pues como Al menos durante Una pequeña fracción De segundo Pues desaparece Y puede Y puede llamar A engaño En lo que es La jugabilidad Pues repito Que nos faltarían Esos tres niveles A mayores Que tiene la versión Completa La versión física Este Se antoja Un poco corto Este se antoja Un poco corto Hay que tener en cuenta Como digo El esfuerzo técnico Que supone Llevar esto A un MSX Por eso Hay que entenderlo Como digo Y también Pues el Digamos El tiempo Es decir El tiempo que Tiene Ian Para presentar El juego A la MSX Con lo cual Había que Mandar algo jugable En un espacio De tiempo Pues digamos Relativamente corto Relativamente corto Depende ya digo De la percepción De cada uno Es decir Para alguno Puede ser un tiempo corto Pero bueno Vamos Que tienes una limitación De tiempo Para construirlo Por cierto Hay un pequeño error En el marcador Supongo que también Lo corregirían En la versión completa Y es que cuando pasamos A 65.000 Seguramente A 65.535 Creo que era La limitación De puntuación O sea El valor máximo En Por lo menos En direcciones De memoria Puede venir por ahí El error Que da la vuelta completa Y ya veis Que ahora estoy Con 4.509 puntos Cuando Le llevaba Más de 60.000 Y veis que el high score Se quedó en 65.000 Con lo cual Pues Evidentemente Ahí tenían también Otro pequeñito Otro pequeñito error Pero bueno También tampoco pasa nada Tampoco pasa nada Entonces ya digo Con ganas de algún día Poder probar Esa versión completa Evidentemente No se puede comprar uno Todo lo que querría De Juegos actuales Para MSX El soporte De cartucho Es Bastante Es bastante Caro Porque los materiales Son bastante caros Ya cuesta una pasta Conseguir Los materiales Para que vean un cartucho Entonces por eso Tienen esos precios Y entonces por lo tanto Tampoco puede uno Ir a loco Y comprarlo Absolutamente Todo Absolutamente Todo De nuevo Este tercer enemigo Ya veis que tiene patrones Muy Comparte el patrón De estas balas circulares Y luego le añade Sus propias Digamos Sus propios De cosecha propia Elementos de cosecha propia Para hacerlo Más difíciles Que los dos anteriores Pero aún así Ya digo que Un poco de experiencia Y cae Cae este juego Bastante rápido Y este enemigo también Parece bastante complicado Pero bueno Una vez tienes en cuenta El punto de impacto Pues No es demasiado Demasiado difícil Entonces repito Como aproximación A los Dambacus Para el sistema MSX Que es un sistema Que no los tuvo En su época Pues la verdad Tiene mucho mérito El juego es divertido Y tal Se nos queda corto Faltando esos tres niveles Repito Esos tres niveles Falta ese puntito Para la valoración Definitiva Que básicamente Pues eso Es una Virguería El mismo autor El mismo autor Decía que sí Se podría haber Intentado hacer Un scroll Más suave Y no dejar El típico De MSX Pero bueno Prefiero dejarlo así Para no Meterse Digamos en más camisas De las 11 barras Que tampoco Es tan sencillo Bueno pues Hasta aquí La explicación De nuestro amigo Araubi De esa review Para decirnos Cómo es el juego Para que luego No me digan a mí Que si esto Que si lo otro Que si no entiendo Que si yo digo Que MSX Tal Y para ti Vale Pues es la voz De un experto Ahora los quería Enseñar Es también deciros En el canal De señores De Spectrum El espectrurero Javier Ortiz Que aunque habla De Spectrum Pues también Trae muchas cosas Y entonces Tiene Él también Un vídeo aquí Que es El unboxing Del Wing Warrior O sea Un unboxing De que él se compra Del Wing Warrior Este juego Que hemos visto Pero en Game Boy Que cuesta 30 pavos Y os deja Ahí os deja La dirección Para si lo queréis Comprárselo Al autor Y Bueno pues Luego tiene también Él tiene una entrevista Él tiene una entrevista Con el autor también En un vídeo suyo Donde estaba El vídeo De la entrevista No bueno No sé si es en este En este vídeo Si es en este vídeo En la entrevista No en este vídeo No en la entrevista Vamos a ver La tiene aquí La entrevista Con el autor Aquí veis el enlace Sería En este vídeo O sea que sería En este vídeo Que os he marcado ahí En el vídeo de antes Os sale que aquí Viene la entrevista Con el autor Vale Está muy interesante Os explica Cómo lo ha hecho El juego Y todo El NDSX Pasaros por ahí Suscribiros Escuchar la entrevista Y entenderéis más De por qué Tiene las limitaciones Que tiene el juego Y el por qué Le ha hecho Tan guapísimo El juego Cómo lo ha hecho Un código máquina Y todas estas cosas Vale Nada más Os voy a poner ahora Vamos a pasar ahora A poner el A jugar yo A la versión De LBSX Al emulador A ver si lo puedo Capturar Vamos a ver Voy a ver Porque lo tengo A pantalla completa Entonces Entonces creo que Voy a tener que Puedo capturar A pantalla completa Vamos a ver Vamos a ver Va a ser difícil Comprobar Voy a tener que hacerlo Vamos a ver Capturar Pantalla completa Y mirarlo en Twitch Yo por el móvil Si se está haciendo Vale Voy a Vamos a dejarlo así Pero ahora vamos a cambiar Entonces al cambiar Les debe salir El juego Si ya me equivoco Efectivamente El problema Es que No está saliendo Entero Aquí En Vio que no está saliendo Entero Ahí Como no tengo Oye Estoy andando a Empezar A ver Bueno Entonces Vamos a quitar Todo esto Y vamos a poner Esto entero Así No es un problema Porque Lo que quiero yo Es definir La pantalla Pero Al ser pantalla Completa No puedo colocarla Realmente Y además No está como yo Quiero Opciones Video Está fatal Hay que ponerlo Así Para que el efecto Sea Mejor Y luego En Performance Vamos a ponerle A 640 Eso está bien Esto Lo puse A 250 Me parece Entonces Ahora si Tiene mejor Pinta Pero Claro Lo veo Como una esquina Y no puedo Colocarlo No puedo Colocarlo No veo Como lo puedo Colocar Sinceramente Como puedo Colocar Esa pantalla Ya que sacarlo En modo Ventana Tendríamos que hacerlo De otra manera Pero Claro El emulador Se pone A pantalla Completa Entonces Ajustes Y Ya falta Un punto De Skyline Además Ahí Simulación Es que no Me pone Para Apare la pantalla En ventana Acción de ventana Sx2 Sx2 Frecuencia Video Sonido Performance Lo que quiero Lo que quiero Yo es Ponerlo Que se ejecute En ventana Es el videotop No me deja Entonces Que realmente Claro Estoy viendo Una ventana Pequeñita No entiendo No entiendo Por qué No entiendo Por qué No entiendo Por qué No es que pongamos Captura De juego O Captura De Ventana Pero no es Una ventana A ver No sale Vaya Vaya Pues no No le voy a poder Enseñar Bien Como yo Quería Por lo visto Captura De juego Captura De pantalla Y Captura De ventana Pero claro No es Una ventana Realmente Claro Realmente Es una pantalla No es Una ventana Entonces Como si El emulador No me deja Ponerlo A pantalla A ventana Va O Bien A ah vale sí mira ahora sí lo vamos a poder arreglar porque yo lo pongo aquí de agaño ventana y entonces ya sí y ahora puedo capturar ventana y así lo vamos a poder ver capturar pero a lo mejor lo tenía que haber mirado antes el tema pero creía que iba a ser más fácil entonces ahora ponemos el psiqui2 juego este y ya está ahora sí y ahora lo puedo ya a ponerlo grande al menos así grande más o menos ahí pues oye y eso teoría tiene que ir debajo todo hasta aquí vale pues oye voy a poder lo único que voy a tener que jugar yo es en pequeñito pero bueno no me importa vale vamos para allá entonces me voy a poner el tema simulación ejecutar ya está el juego con cursores podemos haber puesto en español pero bueno vamos a jugar primero con con kai thunder segura que tiene 21 años y este tiene autodisparo vale no sé si se verá mejor peor que la emulación del chaval noto que se me va va con cortes no sé por qué qué pasa verdad se queda como bloqueado no es que se ha quedado bloqueado por qué no tiene potencia para ejecutarlo así voy a cerrar una cosilla por aquí para que tire menos de memoria a ver qué pasa a ver si podemos jugar y después nada tendremos que poner bueno solo es un poquito para que se para que veáis como va porque este juego ya la conoceréis todos me interesa más incidir en las de las otras versiones pero bueno puedo decir que que este es es está en el blue ya no tengo la ron es que ese es ejecutable que viene empaquetado en el blue entonces no lo puedo aprovechar en otro quizás en otro emulador que que luego que lo sacaría muchísimo mejor y bueno y visto por crt con el monitor certer con el msx original pues ya no te digo nada pero es que no tengo yo la ron y tampoco tengo activa el msx en la wii no tengo el emulador bien puesto se lo dijo en su día absolutor todo teníamos ambas que hacer y no me lo paso entonces pues hasta que lo tenga es brutal para ser un juego de msx por lo menos aquí se está jugotando como si fuera msx 2 no sé es brutal la verdad que la agencia de sprites que salen he visto otro juego que tenga tantos sprites como este ya lo digo o sea y disparos en automático el scroll es así porque ya habéis escuchado al especialista que el scroll del msx son siempre así si habéis llegado ahora al principio pongo al señor araugi hablando de este juego que es un experto del msx así que sabéis si queréis saber de este juego es cuando termine la emisión lo veis en diferido y os veis los 10 minutos de review que hace el chaval este el disparo no se escucha vale tiene música excepcional ya en las otras plataformas que voy a poner las otras versiones que voy a poner vais a ver que no no a ver suena bien en algunas no suena tan bien pero el mejor sonido para mi es el de msx voy a poner el mismo juego constantemente todo el rato eh en las plataformas no voy a poner más juegos o solo voy a jugar a este juego así que a lo mejor me tiro una hora y solo vais a ver el mismo juego todo el rato eh probablemente a lo mejor nos aburra ahora ya se queda haciendo esto siempre la cuestión de tranquilamente estos bots se pasan con paciencia eh estoy jugando muy pequeñito en una ventana osea que me cuesta un montón y los otros si voy a jugar en grande más grande pero aquí a este de msx no no se si voy a volver porque me cuesta bastante trabajo hacerlo no se si voy a volver eh para enseñar los tres modos las tres naves digamos las millas los tres humanos diferentes no se duro es duro se parda la verdad pasao eh este de aquí es brutal no ya de aquí no paso es que es muy difícil bueno es muy difícil para mi tiene un nivel bastante elevado para mi para otros no pero bueno es que los juegos de psx siempre la verdad que si muchos la mayoría son así y siempre tiene ese grado de dificultad vale entre que es un poco de valencia y cuenta yo soy un banker como todos sabéis un poco de error es que es que es que es que es que sencillamente como decía en la reviu el nombre este en arobi que a veces que no ven las balas entonces esta manera le está costando porque está en modo ventana y esto tiene más velocidad el emulador de juego tiene muchísimas velocidades ayer es a la que tiene es cambio vale pues ahora vamos a cambiar a directamente vamos a cambiar vamos a pausarlo y vamos a cambiar a la versión de wii que tengo aquí preparada por qué me sale eso ahí vale tenemos la versión de la wii de la master system de este juego voy a ponérmelo en grande ahora es que estoy no sé por qué se me ha metido aquí una acción de mini fuente que esto yo no lo quiero para nada que me corta espacio de verdad me grabaría bastante vamos con la versión de master system sé Seguirá... Ahí la voy a buscarle el lenguaje. Esto que veis ahí es por ejaculación. Es por pasarlo aquí al PC. O sea, a la capturadora. Porque esos puntos rojos no me salen en el CRT. Cuando yo ejecute mi CRT... Desde la Wii sale perfecto. No salen estas cosas aquí. Bueno, veréis que ahora... No se observar que... Vamos a ver como se veía la del pelo blanco. La del pelo blanco, ok. La música va como un poco más rápida. Tenemos mucho más espacio. Un espacio parecido, la verdad. Y... Bueno, pues... A mi punto de comparación con el CRT. Si os lo digo, eh. O sea, el CRT se ve... Pues... Es un juego. Como veis no son tan fulforitos. Pero son más equilibrados. Este es un juego. Este es un juego que va más lento. O sea, el movimiento de la nave... Eh... El señor este. Que hablando y jugando. Vale. Es más... Es más lento. Con lo cual tienes que prever los movimientos antes. Cosa que me estoy haciendo. No hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. No tiene nada. De verdad. No hay nada. La pelota es la más alta. No, no, no. No, no, no... Entiendo que se está escuchando la música. No se me está escuchando a mí. Si no, decírmelo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. La música la verdad está bastante bien comparada con la de MSX. No, 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 no. A ver... Y aquí, como veis, como se relantiza. No, podría poner casi bien. Ya había pasado la base. No puede ser. No puede ser. ¿En serio? Eh, esto no me salía a mí, eh. Esto no me salía a mí en el CRT. ¿Más que existe? No me salía, eh. No, no, no. Ya está bien configurado así, ¿sabes? No sé por qué me ha salido... Qué raro. No, no. No, no. No, no. No me ha dejado matar a ver. No se puede jugar. ¿Qué es nada? Ya lo digo, ¿eh? Bueno, no tengo grabado aquí ninguna partida, señores. Miren, yo voy a dejar el paso. ¿Esto? Espero que lo podamos enseñar. Yo creo que no puedo aprender pero que tú lo puedes enseñar. ¿No? 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 De todas maneras... Voy a... Voy a... Voy a... Voy a... Voy a apagar el... Voy a apagar el MSX, el que lo tenía de fondo... O sea que... Por alguna razón... No estoy interferiendo en la memoria... Bueno, bueno, vale... Lo he quitado y ya está. No se lo le voy a poner... Creo yo... Vale, me va a fastidiar porque... Este le voy a poner bastante... Porque es que el Master System para mí... Está muy bien conseguido... Vale... 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 Vale, pues el aparato no tiene nada que ver. Una de dos, o toco aquí algo en la emulación, o toco algo en el OBS, a ver... Vídeo, sincronización, bilinear, es que esto no tiene un número que tenga nada que ver... Fichero, filtro, supervídeo, RGB, no sé, a ver... No, opciones... Vamos a resetearlo, vamos a hacer... Vamos a hacer un reset... Y si no puede reset, pues a poco diciendo la Wii... Vamos a hacer un reset, pero vamos... Puede ser que se haya quedado tostado... Que muy raro... Si te fijas ahora me sale... Se ve raro porque he activado... He activado... Pero desde el RGB... ¿Ves? Ahora ya ves que se ve bien... Bueno, se ve bien muy bien... Vamos a... Vamos rápido... A ver... Primero voy a enseñar a todos los bichos estos... Si no puedo... Que si no puedo pasar de ese... Que si no puedo pasar del siguiente nivel o... ¿Eso? ¿verdad? A la mierda... No... Aquí se vea un nivel y otra cosa... Esto es algo raro... W... Aquí lo que ve... Yo tampoco era un buen apuretaje arriba... A saco porque... Cuanto más... O sea, cuanto menos hay en pantalla mejor, porque en este juego de Amaku, como decía ahora vi, el problema es que se te llena la pantalla de balas y entonces, esa es la dificultad. Cuanto menos bolas haya en pantalla, estoy cargando los enemigos muy rápidamente, cuando salgan por aquí arriba. ¡Hombre, por fin! ¿Vale? ¿Eso no era un reset? Bueno, pues mira... No era lógico. No era lógico, chicos. De todas maneras, déjame, para futuras, vamos a hacer una pequeña grabación. Pues si me matan, no tendré que estar empezando en el nivel. Y si antes lo digo, ¿no? No lo sé. Madre mía, madre mía. Este lo que tiene la dificultad que tiene este juego es eso, que en seguida se te llena todo con las... Y esta es más difícil, eh. Con el tercero este es más difícil, eh. Para mí, por lo menos. He estado jugando ya en... en el CRT para ver luego las diferencias y tal. La verdad es que aquí se ve bastante bien, eh. Se puede jugar perfectamente. Ah, no tenemos las scanlines, pero... Y se ve un poco más grisero, cartonero, como digo yo siempre, ¿sabes? Vamos a ir viendo poco a poco, vamos a ver ahora, ¿vale? La versión de Gideon, ¿vale? Vamos a ir, no tenemos problemas, Lord, con... tampoco con la... con la... con la... con la... con esta. Ya vais a ver, eh... lo voy a poner primero... en la pantalla, como se... más o menos... Como digamos... nativa, o me sale a mi nativa en la Wii. En el CRT me sale así, nativo. Así de pequeña, ¿vale? Luego la voy a extender, para que... porque es que así no se puede jugar. O sea, ya lo veis que es que tiene muy poco espacio. Visual y... y es que no se puede. Tal y como lo veis, lo estoy viendo yo. Pues... no me refiero a que sea pequeñito. Me refiero... que sí, se ve pequeñito, claro. Cuando es más pequeño, más difícil de ver. Pero me refiero... Fijate que la música es igual. Lo que me refiero es que... Eh... los enemigos son muy grandes para el espacio que tiene. Vamos a ver si... Está recortado. Como veis, entonces... No es nada óptimo jugar así. Me gusta mucho lo de la derecha que te indica... lo que... lo que... lo que... lo que está a la derecha que te indica lo que te queda para llegar al final de la fase. Eso está muy bien. Se lo han conseguido muy bien. La Game Gear es una consola portátil, entonces... Diría que tiene que ser más jugable. Ahora te digo, los enemigos los tendrán que haber hecho... ...la mitad más pequeño es todo. En el caso, el del enemigo no se puede despegar con la izquierda. El enemigo se poneслón de las vistas. Vamos a realizar la compra en los tres a través del enemigo. Más allá de este. Aquí en el mismo grado de las batallas. Vamos a ver con el trid Galicia. Aquí hay una explosión bajosa. Es que si esaña ti sabe que no tiene que ser la explosión. Si eso no tiene la explosión bajosa... ¿Debamos... en el centro de la misión de la master? ¿Qué haces? ¿Sis... no vuelve a hablar? No... ¡Pero has escuchado! ¡¿Y qué haces? ¡¡¡Ay!! Vaya, ¿cómo haces el libro final? No quiero oír tus patéticas excusas... Veremos quién tiene la razón en la lucha. Esa es mi intención, vamos. Es que están poquitos los espacios y va el valentillo. Tienes que aprender aprender del patrón y ya saber por dónde escaparte. Y ahí, mirad. Ahí me han matado, pero... no sé. Y ahí también. Estoy calculando mal los espacios. No sé, no sé si es posible, chicos. Vale, más o menos para que os hagáis una idea, ahora vamos a poner el... El Game Boy, ¿vale? Ahora tenemos que hacer aquí un pequeño truco. Porque yo el emulador que uso no lo tengo en el disco duro y lo tengo en la ranura interna. Vale, entonces tengo que ejecutar esto aquí. Y... Vamos a usar el... Siguiente emulador. El GBA, este GBA. Permitidme un momento que tengo que ir al baño. Nada, 30 segundos, un minuto, ¿vale? Un minuto. No. 過去. Gracias. Gracias. Vale, perdonadme, paso por la versión del nuevo juego en la Game Boy. Os voy a recordar que esto lo estoy capturando a 1080, con lo cual se pierde muchísima velocidad, vale, y se ganan colores pero se pierde muchísima velocidad. Esto metido en un CRT o jugado, si se están capturando, pues va muchísimo mejor. Ya tengo varias partidas grabadas, os puedo enseñar los niveles. Este... bueno, ahora lo digo. Y ya está, ya está. Y ya está. No, ya está. Ya está. Una bautista. Déjame ver una cosa Vale, sí Vamos a verlo primero En pixel accurate Sin filtro Y en pixel 8 No sé cómo será más rápido Sin filtro Vamos a poder Se ha ido a pocai Todo eso También será Poder perfectar Y ver Creo que Quase No 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 Lo 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 y ¡Gracias! 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 La solución es poner, ya que este modelador lo permite, así. ¡Gracias! 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 Tenemos aquí el... el Billy Yare Smooter. Y... ¡Gracias! ¡No está haciendo el 4-3! ¡No está haciendo el 4-3! No sé por qué. 240... Autodetectado... 480... ¡No, no, no, no! ¡A ver, déjame poner a 4-3! ¡No, vale! Así lo va a ir más lento. Y si la curate... Es que claro, el video mode no me deja... Si lo estrechamos, tenemos que jugar así. En cambio, yo en el monitor mío... ¡Claro, ha servido 80... Te hace un 3-3... Me daría... ¡Claro! ¡No, vale! Así es... ¡No, vale! No, vale! No, vale! ¡No, vale! No, vale! ¡No ha servido 100 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Otro mapa? ¿Otro estado? ¿La 2? Un momento, señores. ¿Nivel 1? Eso sería el final. Eso sería la pantalla tercera. ¿Está? 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 ¡No sé hacia atrás! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Vale! ¡Mierda! ¡Mierda! Otro derecha, que es una patilla grabada, osea que... Que es que no me ha pasado nada, que es que no me ha pasado nada. Que es que no me ha pasado nada. No sé si no me siento que se se la acaba dando a pensar. Lo voy a enseñar... Que es que no me ha pasado nada. Lo voy a enseñar. Que es que no me ha pasado nada. A lo que esta jugando y no la ha pasado nada. Vamos a volver a... Ahora vamos a ir para atrás para que veáis la diferencia. Vamos a volver al... A la... A la... A la... A la... A la... Que es así como se ve la diferencia. Jugando un ratito en uno. Jugando un ratito en otro. ¿Qué dice? Buah, qué error, chicos Verteamos y ya está Ah, bueno, sí, claro Tenemos que cambiar A Diposítico USB Y nada, vamos a hacer una vuelta para atrás Y vamos a recordar como se jugaba A comparar Lo único que es, ya te digo La música de la Game Boy Es que se te clava demasiado Es el error que han cometido Está muy, muy, muy aguda Es muy insoportable Si la podéis regular y ponerla grave, vale Pero si no Lo demás, para mí Lo que más tiene es más jugabilidad Te enganchan más Esa y la de la Master Esta que es la Ganger Dejadme Podríamos ponerla, ¿verdad? A Entrelazado Original entrelazado Eso no es Ponerlo más grande El aspecto Extendido Y ya Podríamos un poquito más grande Tenemos más ventaja Para jugar ¿Vale? Aunque la música está un poquito más Su juego Menos alocado ¿Vale? Quizá esté hasta mejor emulado Aquí tiene unos errores Como veis a los lados Pero bueno Pero el juego va perfectamente Es un juego Este es más tranquilo Es un juego más tranquilo Más agradable de jugar Así ampliado Sobre todo ¿Vale? El 81% De la música De la música No da No da No da No da No de De la música El 21% Tenga Tenga A Todo No custo に? Sí, sí, sí... ¿Me voy a ir para allá, para el asquinazo? ¿Qué haces aquí arriba? ¿Estás arriba? Esto es lo que voy a hacer, meterle un centro de estos. Pasamos. Se distingue más el personaje de los fondos, y las naves se distinguen más de los fondos. En MSX es que, está todo casi como en el mismo plano, no se ni un carajo, o sea, ¿no? Es decir, que así con el modo extendido de la Game Gear se juega bastante bien. El otro se jugaba más o menos así también, ¿eh? Menos cuadrado en el de Game Boy y en el modo extendido FRT. En este se ve como más alargado, está como... no tiene que ser un sistema, tiene que ser alargado, no cuadrado todo. No me naves la cabeza. Sé que, por ejemplo, que la... la PCG tiene son sueldas cuadrados, joder. Aquí no grabe partidas para enseñar al Lando. A ver... Ah, sí, mira. Vamos a cargar esta. Ah, sí, mira. Hay que grabar... una partida de la Mast now. Bueno, la 2. A ver qué tal. Ay, ¿qué tipo de esto es algo con esto? Te va a matar, tío, ese cojo. Fijaos que voy con el auto-disparo todo el rato. Me diría que por ahí podía pasar, ah, coño. Venga, que os voy a enseñar más imágenes, más niveles. Y ahora ya pasamos, vamos a enseñar los niveles como se digan aquí. Y si queréis, volvemos a pasar, ahora pasamos al Master System. Voy a ir hasta abajo, eh. Cero. El siguiente nivel que grabé. El 4. Me quedó bastante difícil este. Pasamos al Master System. Este lo vemos un poquito, para que veáis las diferencias. Este así cambia mucho. O sea, de no gustarme, resulta que sí. Este formato extendido de jugar. No, 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 no... No, es que vaya. No, va. Ah, no. Es que no es así. Venga, vamos con el cuadro de Marta, sí. Ahora, otra vez. Vamos con la Marta, sí a ti. Ahora. Y... ...y... y... no... no... ...no, general, ¿no? ¿dónde estaba? ...genu plus joder ...está aquí, hombre ...está la master system ...ah, tío ...tomando ...ahí ...y ahora ...lo que... ...lo que te salta a los ojos según cuando ...pones este modo ...ya me he jugado a ese ...debo jugar al... ...a jugar a este... ...pero a lo mejor al modo extendido ...pero si le puse al modo normal ...y de repente... ...no pasara master system ...sabes ...cuál es la sensación ...la sensación es de... ...de... ...ah, joder, qué espacio tengo, tío ...sabes ...qué espacio de pantalla ...me llega el muñeco hasta abajo, mira ... ...¿veis? ...está mejor programado ...como es esto ...de la master system ...de hecho... ...tenría que ser así... ...el juego de mis equis ...debía de ser como el de la master system ...yo creo que... ...debería de ser así, tío ...con esta gráfica ... ...no... 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 Y bueno chicos, yo creo que vemos esta silla, que ya lo dejamos porque ya os he enseñado más o menos, se ven fuertemente las diferencias de uno y otros. No se aprecia tanto, en CRT se aprecia muchísimo más hasta donde llega uno y hasta donde llega el otro, debido a la escala y la retroalimentación y todo eso. Y se juega muchísimo mejor que aquí. Todas las versiones, más o menos, tienen sus... fallitos, buenas programaciones... Pero ya lo sabes... Incluso aquí lo estamos viendo demasiado cuadradito, eh. En CRT se ve como que tienes más espacio. Si es porque detengo la pantalla más grande, lo veo con más espacio. Es que es la pelotera que se pone aquí. Si no se realiza eso está en el campo tan bonito. Y aquí la música es agradable, no es cansina como la de Game Boy, no es, joder, es que es la de Game Boy, demasiado, demasiado, ¿por qué no has mirado eso? Es como a mirar eso, macho. A ver, puede ser que al ser la emulación, no sé, y tengo pues lo que tener los cascos que hemos puesto, pero es que yo lo escuchar, el CRT, he pasado por un amplificador I-Fi, y lo he tenido que regular porque me estaba abrazando los dedos, entonces en la consola normal, pues yo creo que se tiene que unir igual, no sé, ojo me equivoco. No sé, con más tranquilidad este juego. Ya están los sueltos. ¡Ay! Que, que gañal, me salta el patrón. Cuando el que salta diferente, me mejor entras y ya, ¿ves? Y no me pasa. Bueno, yo creo que hasta aquí. Hasta aquí, oye, es directo sobre este juego. Y como os he dicho, pues nada, buscarlo por ahí, bajadlo en la ROM, si no lo queréis. Y está súper pequeño. No tengo aquí más grabaciones, así que... Ya te digo, yo prefiero jugarlo yo en CRT. No sigo nada más, lo que hasta aquí acaba. Es uniricuarto viendo el mismo juego, así que... Lo he movido en tal lado, pero también agudo. Así que nada, chicos. Vámonos, y hasta otro directo que se me ocurra hacer. De otra cosa. Si acaso vamos con Fai. Un poquito. Con Fai M. Apagar. Ahí está. Nos vemos. Señores. Talgo. Gracias por los dos personas que han venido, que me han visto. Pues algo. Y nada. Lo dicho. Talgo. Un poquito. No. No. Gracias.